Bueno, se ha rumorado mucho pues en estos días la venta de Café Salud, antigua Salucó, y que hubo dos proponentes que fueron Sanitas, un grupo español y una empresa pues que reunió siete empresas en Colombia, Presta Salud. La propia Procuraduría hizo objeciones, hizo pero finalmente fue adjudicada la venta de Café Salud a la nueva empresa que creemos y supuestamente debe salvar pues la salud en Colombia. Del hecho al trecho hay mucho, Fabio. ¿Cuánto ha vendido a Café Salud? Tiene seis millones de afiliados y la vendieron por un billón cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos. Bueno, esto parece como una historia repetitiva, ¿no? Caprecon tenía en su momento casi dos millones setecientos mil pacientes. También fue presentada como una empresa que iba a salvar la salud de los colombianos y ya sabemos en qué entró en liquidación y muchos fueron ubicados en otras EPS. Y el Partido Liberal, en cabeza de Aison Delgado, está haciendo una ley para que las EPS se acaben en Colombia. Eso lo escuché de sus propias palabras el día que hubo un encuentro liberal que estuvimos aquí en la dirección departamental, porque el argumento es que las EPS no funcionan en Colombia. Si no funcionan y acabarlas, entonces los magos inventan otra sigla, pero tendrán que volver a nacer otras prestadoras de salud. Sobre la venta de Café Salud, y que ha llamado mucho la atención es por qué la Procuraduría ha lanzado tantas advertencias. ¿Qué es lo que tiene molesto al señor Procurador Carrillo? Y ha sido muy claro, porque primero él ha hecho, inclusive antes y después de la venta de Café Salud, ha hecho pues llamados. Aseguró que el organismo de control planteó una serie de preocupaciones frente a la venta de Café Salud y estudios e inversiones médicas. El CIME apresta a Salud. ¿Y qué espera que la liquidadora de Salud co clarifique sus inquietudes con prontitud? O sea, anda muy desconfiado el señor Procurador Fernando Carrillo. En la reciente visita que hizo a Valledupar, dijo en este caso, lo que está en juego es el derecho a la salud de millones de colombianos. Por tal motivo, cuatro procuradurías delegadas realizaron un estudio permonarizado con objeciones fundamentadas, fundadas al proceso de adquisición de la EPS. En el documento enviado a la liquidadora de Salud co, a la señora Ángela María Echeverry Ramírez, la Procuraduría planteó sus inquietudes y observaciones en el proceso y afirmó que el único proponente con una oferta integral carecía de experiencia en materia de aseguramiento en salud. Además, señaló que el proceso no refleja una sana competencia ni la materialización de una puja económica que favoreciera financieramente los recursos en proceso de liquidación de Salud Co y consecuente con los sistemas de salud. O sea, sigue tocado Fernando Carrillo. Él no le ha gustado esa venta que se hizo. ¿Y por qué no le ha gustado? Porque ha dicho que juegue muy a la carrera, que el afán que tiene el gobierno por recoger los recursos y estos recursos van a ir finalmente a pagar deudas que tiene Salud Co. Pero ¿dónde está la responsabilidad de ese famoso señor Palacino, no? Fabio, que fue uno de los causantes del desfalco de Salud Co. Recordemos que ya está en su casa, ¿no? Sí, aquí como siempre pasa, quienes se roban miles de millones. Este señor no solamente hizo un desfalco de cualquier cosita, 200 mil millones se le señala de que desfalcó a Salud Co cuando hizo inversiones en equipos de fútbol, construyó casas de recreo, hizo otras inversiones que nada tenían que ver con la salud de los colombianos. Entonces, la empresa presta Salud y aquí quiero decir es que casi todas las que, y claro, por coherencia, todas terminan en Salud, ¿no? Sí, pero a veces uno se confunde a los nombres. Sí, pero lo que menos prestan es Salud. Ironías de la vida, ¿no? Entonces, el nuevo dueño de Café Salud es un consorcio de 13 entidades del sector, entre ellas varios hospitales. Oiga, y los hospitales pues no están en quiebra, pues ahora se volvieron socios. Es las paradojas del sistema, don Roberto, y se dice que en esto de la transacción se hizo a cinco años y se espera que mejoren la infraestructura y la contratación de personal. ¿Sabe cuánto ofreció Fabio Sanitas? Ofreció 270 mil millones, claro, muy lejos de lo que ofreció Presta ya. Pero, ¿qué decía Sanitas? Presta Salud. Presta Salud, perdón. ¿Qué decía Sanitas? Decía que ofrecía 270 mil millones de contado y invertir en el sector salud más de un billón de pesos. Mientras que Presta Salud va a pagar eso en cinco años. ¿Y con qué lo va a pagar? ¿Con los servicios que presten? No. Va a pagar con la plata que el Estado le va a dar por el régimen suicidiado, ¿de acuerdo? Y lo que le entrega a las EPS. O sea, aquí detrás de esto hay un gran negocio. Sigue siendo la salud un negocio de particulares en Colombia. Eso no es malo, pero es que no se puede poner en juego la salud de millones de colombianos en aras de que algunos se vayan a enriquecer. Muchos empresarios dirán, no, pero es que el que invierte en algo, así sea en salud, tiene que ganar plata. Sí, no estamos objetando esa posibilidad de que la gente gane, pero ante todo que brinden un buen servicio, que no dejen morir a nuestros abuelitos, que los servicios que tengan que ver con atenciones prontas, enfermedades que requieren atención inmediata, pues, como el caso de cáncer en los niños, en las mujeres, sea, pues, soluciones que lleven a la gente a sentir tranquilidad. Aquí les voy a relatar quiénes son las empresas que hoy en día están y que hicieron parte de ese bloque de empresas de salud que realmente van a manejar la salud en gran parte porque se puede recoger más de seis millones, seis y medio millones de pacientes que tiene hoy en día Café Salud. Las tres empresas son, vea, Fabio, Procardio Servicios Médicos Integrales, Clínica Mediláser, Fundación Zain, Fundación Esenza, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental Mediflic, Grupo Centro Nacional de Oncología, Corporación Nuestra IPS, Cooperativa Multiativa para los Profesionales del Sector Salud, CMPS, MediPlus, Medicina Propagada, Organización Clínica del Norte. Bueno, ahí están los tres empresas que con otros asocios, pero vamos a recoger algunos de ellos. Mire, tenemos el Hospital San José, que es un hospital prestante de la ciudad de Popayán. Es una entidad que se ha distinguido por su buen funcionamiento. Solamente tuvo, pues, unos escándalos en el año 2015 cuando cuando hubo que unas personas allí se dejaron engañar y sacaron sus prestaciones sociales y pues ya vemos que el escándalo que suscitó esto. Pero qué decir del hospital. En octubre del 2015, según su gerente, por falta de pago de Caprecón, esta entidad estaría a la quiebra de este centro hospitalario. Según lo dijo Andrés Alberto Narváez, gerente. O sea, un hospital sí tiene, como se dice popularmente, el plante para hacer esta puja, participar y en qué proporción. No estamos diciendo que sea un mal hospital porque tiene fama, que presta buenos servicios allí en la ciudad de Popayán. En el año, este año nomás, Fabio, tuvo conflicto con los sindicatos. Tuvo conflicto con los sindicatos. Y en abril de este mismo año, el Contralor Maya ordenó investigar seis hospitales públicos por graves problemas financieros y entre esos se encuentra el Hospital San José. Ahí le voy dando puntaditas de quiénes son los socios de la nueva PrestaSalud. Clínicas, me di láser. Sin adelantarme a las preguntas, don Roberto. Sí. Pero lo que uno ve allí es que sumaron hospitales. Claro, como infraestructura. No, y con la idea de comprar experiencia. Sí. Entonces, tenemos también aquí, de las que hemos recogido y que hemos escuchado, Clínicas Medi Láser, que opera en Tunja, Neiva, el Caquetá y Huila. Tuvo un escándalo de 110 funcionarios que despidieron porque fueron engañados por un individuo particular de un fondo de pensiones y que los engañaron y los llevó a que retiraran la cesantía sin el lleno de los requisitos. En junio de 2015, el gerente de Medi Láser, Juan Pablo López, fue enviado a la cárcel por robar la salud del Huila. Ahí le voy dando esas perlitas para que vea que quiénes son los socios de esta nueva empresa. El Centro Nacional de Oncología, en marzo de este año, estuvo a punto de cerrar. Atiende a 7 mil personas en todo el territorio. En ese momento dijo que sólo tendría recursos hasta el 20 de marzo del presente año por deudas de las EPS. O sea, me sigue llamando la atención. Hacen sociedades con empresas que prácticamente funcionan con qué? Con la firma, yo creo, con el aviso. El aviso nomás. Ahora miremos Medi Plus. Aparece en la lista de empresas con un pasado oscuro. Su cabeza es Jaime Borrero Fandiño, socio de Carlos Palacino. Imagínense, hasta dónde podemos. Nosotros ya pensamos de que no hayamos liberado del mayor defalcador de la salud en Colombia, el gerente de Salucó. Y resulta que este señor aparece como socio de él. Y para nadie en desconocimiento de que este señor Palacino desfalcó en más de 200 mil millones la salud en Colombia. Y aquí uno dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Privilegió recoger recursos por casi un billón y medio de pesos y entregarle la salud de los colombianos a unas empresas que tienen como objeto solamente buscar el beneficio personal o en verdad están interesadas en qué? En que en Colombia realmente se preste un buen servicio de salud. Por eso mi editorial de hoy me trae muchas dudas y ojalá que esas dudas estén infundadas en solamente especulaciones. Pero en Colombia seguimos cada día improvisando, vendiendo, y resulta que no estamos marchando a lo que es el verdadero problema, que la salud en Colombia tiene que dejar de ser un negocio. Debe ser un derecho que tenemos los ciudadanos a que se nos preste buena salud, a que los medicamentos que se nos entregue sean de buena calidad. Porque también hay que decir, dentro del 40% de medicamentos que se entregan en Colombia y que son falsos, hay muchas EPS que están involucradas. Por eso la gente le dan muchas veces, mientras usted compra un medicamento de marca, se puede tomar 20 causas, 20 pastas y se le pasa el mal. Ahí le mandan a veces hasta 100. Claro, si son medicamentos preparados a base de harinas, pues les pueden mandar 200, 500, un mil y no pasa nada porque no les va a funcionar. Entonces aquí yo creo que vamos a ver si en un año, dos años, tres años, esto va a mejorar. No quiero ser pues ave mal agüero, pero viendo quiénes están detrás de esta negociación, me quedan las dudas y entro también en la misma tónica del señor procurador Fernando Carrillo. La liquidadora de Salucó, liquidadora de Café Salú, tiene que dar muchas explicaciones sobre cómo fue la venta, por qué se hizo y viendo que dentro de este consorcio habían empresas cuestionadas, inclusive con pasados oscuros. Ojalá que sea solamente especulaciones de parte mía y que la salud de los colombianos realmente mejore con esta unión que hacen estas empresas. Ojalá que estemos equivocados, pero ya este ensayo se ha hecho en el pasado, Aldemar, no podemos olvidar Caprecon, la misma Salucó, que arrancaron como entidades que por tener cantidad de usuarios iba a ser mejor, pero le van a pagar al Estado el billón y medio de pesos en cinco años y esto lo van a pagar con recursos que el Estado le da a las EPS. O sea que ellos van a tener que utilizar estos recursos y muy seguramente van a rebajar la calidad, van a rebajar el suministro de alimentos. Ojalá, repito, que esto sea solamente especulación y queremos que los oyentes opinen y piensen y nos digan qué piensan si ven que esta presta salud va a ser la salvación del régimen de salud que realmente en Colombia no funciona porque también tenemos que decir políticos hay detrás de todo esto. Usted vaya, Aldemar, Fabio, oyentes, dueños de clínicas que están interesados estar integrando todas estas asociaciones para ganar dinero, están políticos de Colombia. No vamos a señalar a nadie porque no somos jueces, pero ya la gente en sus imaginarios, en su pensamiento ya saben a quién nos estamos refiriendo. Políticos que sin ninguna vergüenza salen muchas veces a defender la salud y hablar en favor de los enfermos, de los niños que se nos mueren de cáncer, de los abuelitos que son abandonados y sin rubroizarse, hablan de defender la salud cuando sabemos de que eso es de dientes para afuera. Mientras en Colombia no se haga una ley verdaderamente que quite ese fin comercial de la salud, seguiremos con estos problemas. Ojalá que esté especulando y mi prevención, pero yo quiero entrar en esa prevención que ha entrado el procurador Fernando Carrillo de que la salud en Colombia no va por buen camino y este negocio que se hizo vendiéndole a PrestaSalud que hizo una unión de tres empresas en Colombia, solamente es una unión comercial, pero que nada va a beneficiar a los colombianos. Ahí hay un gran interrogante, don Roberto. ¿Esta nueva empresa cuenta con la infraestructura de redes, de clínicas y de servicios para manejar y atender a sus pacientes? Claro. ¿O le toca subcontratar? Muy seguramente las dos opciones, Aldemar, porque aquí vemos que Mediláser, la clínica de oncología, han hecho uniones y lo que están viendo, lo que decía Fabio, son cogiendo estructuras que hay en diferentes partes. Si usted ve, el grupo del norte es un grupo que está en la costa caribe. Si vemos que la clínica de oncología está más que todo hacia el norte, podemos decir, occidente, oriente de Colombia. Y si vemos MediPlus, también está hacia el centro. O sea, que han escogido estratégicamente sitios. Y el hospital. Y el hospital San José y Universitario Infantil San José, de este lado del Pacífico. O sea, del Valle. Entonces, han hecho una alianza. La persona que hizo esto, pues lo hizo muy bien porque le presentó al gobierno que estamos, realmente cogió el mapa de Colombia y dijo, lo necesito usted, usted quiere ser socio. Sí, sí, sí. Y entraron con la cédula. Y van a trabajar ofreciendo una plata que no la tenían en este momento. No la tienen porque pidieron plazo de cinco años. O sea, van a trabajar con los propios recursos que el Estado les da a las EPS. Y ahí es donde yo veo el problema. Porque le van a recortar. Uno diría, bueno, es que no van a pagar las deudas. La venta, yo pensé que tenían la plata ya en caja o en activos para pagar. No. Van a comprar al fiado. Y cuando usted compra al fiado, usted sabe que tiene que pagar intereses, tiene que pagar sobrecargas. Y en este caso, quienes van a afrontar esas sobrecargas van a ser los usuarios, Aldemar. Pero mire usted que allí se encuentra entre uno de los socios de PrestaSalud, Jaime Barrero Fandiño, uno de los propietarios, dueños y directivos de CaféSalud. Sí, ahí por ejemplo lo dije, Aldemar, que además es socio de Carlos Palacino. Bueno, imagínense, es que el solo hecho de que una persona, pues no es malo, usted puede resultar con un socio de aquí mañana que ande en malos pasos y no quiere decir que usted sea el que esté metido en ese problema. Pero sí llama la atención de que se le entregue una empresa como CaféSalud con más de seis millones de pacientes a una unión de empresas en las cuales hay muy seguramente socios. Y vea, ojalá que esto sea también especulación. ¿Ustedes no creen que el señor Carlos Palacino tendrá hasta aferros en esto? Pero él no ha salido del negocio. Él no ha salido del negocio porque la plata que acumuló le permite vestir a cualquier negocio y además se conoce el negocio de la salud en Colombia como la palma de su mano, lo tiene aquí. Y entonces una persona que lo tenía aquí con todo el conocimiento, lo único que pensó fue enriquecerse en lo personal. Pero nunca pensó en la mayoría de colombianos que pertenecen a Salucó. Entonces, ¿ahí queda la inquietud? ¿Qué iba a decir Freddy? Sí, que don Roberto, es que una situación crítica. Empleados de MIPS, que es una de las empresas que están en este consorcio de PrestaSalud, les deben seis meses de salario, no le han pagado seguridad social y según la respuesta que han recibido por parte de MIPS, pues que forma parte de PrestaSalud, que tienen la plata pero para capitalizar en ese negocio. Y los empleados de esta compañía critican que una empresa que no tiene solidez financiera pues haya entrado a comprar la IPS más grande del país sin estar pues ni quiera al día con sus empleados. Van al fiado y uno se preguntaría, ¿en qué momento pagan la primera cota? ¿Año vencido? ¿Año anticipado? Y yo creo, entonces eso nos lo tendrá que explicar el gobierno nacional, la liquidadora, porque van a trabajar al fiado y van a trabajar con la plata que el gobierno le da a las EPS para que funcionen. Entonces, van a pagar con la misma plata, por eso el plazo de cinco años. Ojalá que esto resulte especulativo y seamos de pronto que somos muy prevenidos. Y antes de entrar a las preguntas, don Roberto, por supuesto, aclaremos también que al adquirir PrestaSalud a CafeSalud hereda también la infraestructura de las clínicas, por ejemplo, la que tiene aquí al norte de Cali, que es una de las más grandes. ¿Cuál, Fabio? La que está cerca de la terminal de transporte. Fue en diagonal al edificio, al monumento de la solidaridad en la avenida Tercera Norte como con 30, 32 más o menos. Sí, y también le cuento una cosa, Fabio. Ahí está el socio de la Fundación Esenza. Y vean, este señor, pues, su representante legal es Francisco Javier Uribe Jaramillo, quien estuvo envuelto en el carrusel de la contratación que se desató en el gobierno del exalcalde Samuel Moreno. Imagínense, vean, es que no es que seamos de pronto desconfiados, es que las personas que están ahí al frente de esto han tenido, como señalan muchos medios en Colombia, escritos y radiales, pasados oscuros. El representante legal de la Fundación Esenza, que hace parte del colectivo de los 13 que se agruparon para presentarle al gobierno la compra de Café Salud, es representante legal y estuvo envuelto en el carrusel de la contratación. Entonces, ¿qué se puede esperar, Fabio? Bueno, va con la pregunta, don Roberto. Quisiera escuchar en primera instancia a afiliados a Café Salud que aquí mismo han llamado a quejarse, porque ayer estuve escuchando unos y decían que Café Salud estaba prácticamente parada y que cualquier cosa que se hiciera por ellos, así sea vendirla, les venía bien, porque les da otra esperanza. ¿Usted qué dice, don Roberto? Yo creo que ya mucha gente, inclusive, se había ido, se dice que Café Salud desertaron más de 700 mil personas. Eso es mucho, porque el servicio que presta, no le pagan a los médicos y los médicos no viven con la gracia divina. Los médicos viven porque reciben un salario, entonces se van los trabajadores igualmente. Y si no tienen para pagarle a los médicos, menos para conseguir los medicamentos, menos para cumplirle a las IPS. Entonces, aquí la cosa es grave. Ojalá que los señores usuarios de Café Salud nos digan qué piensan de esto. Y también les tengo que decir que Caracol Radio, una cadena muy grande en Colombia, lo dijo que en la lista hay empresas con problemas de defalcos y vínculos con familiares destraditados, Fabio. Es que no es porque uno quiera ser ave de mal agüero, pero sí realmente, pues, ojalá, ojalá que yo esté completamente equivocado, ojalá. Pero eso no pinta bien. 518-3028, 518-3028 para escucharlos. Es que el problema no es de Café Salud, el problema es del Sistema General de Salud. Yo llevo pidiendo una cita en Comeba EPS desde el mes de febrero. Me dieron cita para ayer y cuando llego era un auditorio con un médico farmacéuta para hablar sobre los problemas para los hipertensos, los diabéticos y no para atención para un paciente. Eso es lo que están haciendo. Es decir, para que después no los entutelen, están dando charlas en vez de darle atención a los pacientes. ¿Están aprendiendo los políticos? Claro. No es que ellos están allí. 518-3028. Va mi pregunta, don Roberto. Si se sabe de todos estos escándalos que hay alrededor de los socios, ¿la Procuraduría no tenía dientes para parar el proceso? No, el Procurador, aunque tardío, hay que decirlo, lanzó pues una alerta, una prevención, pero la señora nunca, la señora Ángela, creo que es la liquidadora, nunca aplazó, por el contrario, aceleró la venta, porque el gobierno lo que quería era coger supuestamente la plata, que no la va a coger. Eso es como decir, yo vendo el carro y me lo pagan a cinco años. Sí, lo entregué, se puede decir. O sea, lo que hizo el gobierno fue entregar Café Salud a unos particulares para que lo administren y ganen plata, pero en sí no cogió la plata, que esas deudas que tienen pues se van a ir a largo plazo, pero no es que entren a solucionar el problema de fondo, pagar deudas, ojalá que los usuarios de Café Salud sientan el cambio. Eso lo estaremos haciéndole un seguimiento a fondo. Bueno, va la otra pregunta que tiene mucho que ver con esta que usted acaba de responder, 518-3028, para que nos hablen de este caso de Café Salud, que fue vendida a, ¿cómo es que se llama, afirma? Presta Salud. Presta Salud. Pero mire, Fabio, hay un ejemplo también de lo de la salud. El edificio, la clínica, el antiguo Seguro Social, fue entregada a la universidad libre a 20 años y ya lo vendieron. A 20 años ya lo vendieron. ¿No será que este Presta Salud va a hacer lo mismo? Agarra el negocio y luego lo vende. Bueno. Podría pasar lo mismo, pero es que aquí lo que llama la atención es las alertas que lanzó la Procuraduría y que finalmente sobre la venta de Café Salud a esta nueva empresa, pero no fueron tenidas en cuenta. Entonces, imagínese, si un funcionario no le tiene miedo a la Procuraduría, que lo puede destituir, lo puede inhabilitar. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué hay detrás de todo esto? Me llama la atención a mí, don Roberto, que la Procuraduría no haya parado el proceso si tenía tantos elementos. Va a mí otra pregunta. Sanita, de acuerdo a lo que usted nos dio en su editorial, ofreció 270 mil millones que irían a las arcas de la salud y un billón de pesos pasaditos en inversiones en infraestructura. Es decir, que una daba en efectivo y le invertía en la salud. Y la otra era a cinco años, indiscriminadamente. ¿Por qué cree usted que se decidieron por la que vendía a futuro y no por la que daba la plata al presente? El billete, Fabio, el billete. No es lo mismo decir que yo entrego 270 mil millones, compro pues el derecho a tener esa cantidad de pacientes y digo, invierto un millón para mejorar. Mire que lo que es diferente. Mientras que la otra dice, yo doy un millón 445 mil millones de pesos a cinco años, pero ¿de dónde lo voy a pagar? De la plata que el Estado me da. O sea, es una cosa que la gente debe pensar bien cuál fue el mejor negocio. Claro, por cifras, la que más dio plata fue la otra. Pero esto va en contra, para mí, de los usuarios de Café Salud. Responde a un gobierno al cabalero, ¿no? Sí, sí. Aquí está una vinculada al sector de la salud, Germán Echavarría. Muy buenos días. Muy buenos días, don Aldemar. ¿Cómo ha estado? ¿Usted es del hospital San Vicente de Paul? Sí, señor. Yo fui jefe. ¿Ya no está en el hospital? No, señor. Ya no. Fui jefe de personal del hospital entre el año 87 al 92. Pero, ¿sabe de todo esto la salud? Claro. ¿Qué tal esto de la venta de Café Salud a Presta Salud? A la gente que el San Vicente de Paul era el de Palmira, ¿no? De Palmira, Valle. Fue liquidado. Fue liquidado, ahora se llama Raúl Orejuela, bueno. Y como todo en Colombia, discúlpeme, don Aldemar, las cosas se hacen específicamente en el sector salud de manera, digámoslo, arbitraria. Porque ahora con esta negociación que hicieron con Café Salud, me imagino, y ya lo mencionaban aquí en la mesa de trabajo, alguna trascendencia debe tener ese tipo de negociación. Cuando había otra entidad, como Sanitas, que daba en efectivo todo el dinero necesario para mitigar un poquito el problema de la salud en Colombia. Don Roberto, usted que ha estado en el Congreso de la República y vuelve ahora a partir de julio al Senado de la República, se está impulsando una ley de que se acaben las EPS, esas que creó la ley 100. También, ¿no sería necesario fortalecer los hospitales oficiales en Colombia? Es decir, todo, discúlpeme la expresión, todo pueblo o todo municipio en Colombia tiene su hospital local. Sí, así como en Cali habían centros de salud muy dados a la comunidad, que lastimosamente fueron acabados durante dos administraciones de dos médicos en la ciudad de Cali. Cuando la gente llegaba allí al centro de salud, el abuelito le medían, pues, si tienen la azúcar alta, la presión, y los niños ante una caída le curaban, le hacían. Hoy en día, estos centros de salud se acabaron. Entonces, aquí diríamos de que los hospitales, si se fortalecen y si se acaba tanta burocracia, que también tanta politiquería, es que allí llegan, allí llegan gente de políticos. Miremos en el departamental cuántos de nóminas paralelas hay, cuántos trabajadores hay. Es que eso es de nunca acabar. Nunca acabar. Entonces, el problema que están haciendo, que para acabar las GPS son pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Luego nacerá otro nombre, TLX, tal cosa. El problema no es de acabar con las GPS, el problema es que se debe reinventar el sistema de salud en Colombia. ¿Por qué se acabó el hospital San Vicente de Paul en Palmira? En palabras concretas, por la politiquería nefasta de este país. Allí está. Es que en los municipios, los hospitales locales tienen una junta directiva, y esa junta directiva la preside el alcalde y el secretario de salud. Y por allí es donde viene la contratación, viene la prestación de servicios, y se comienza a crear ese gran negocio de la salud en Colombia. Mire, es tan buen negocio la salud que los mismos políticos tienen laboratorios, tienen hospitales, tienen clínicas, y si no tienen clínicas, tienen sociedades. Entonces, mientras no se saque del negocio, pues mal llamado negocio de la salud, porque hoy en día es un negocio, Aldemar. No es un derecho que tienen los pacientes, es un negocio que tienen muchos políticos y muchos particulares. ¿Ustedes por qué creen que la otra vez el grupo Sarmiento Angulo andaba detrás también interesado en eso de las EPS? Porque ellos ven opciones de ganar mucha plata. Claro, eso no hay que decirlo ni mentirle a la gente. Entonces, mientras sigamos operando, y no sea un derecho que tiene la gente a tener una buena salud, sino que sea un negocio donde unas personas se enriquecen, unos políticos corruptos van y saquean las arcas de la salud, esto va a seguir igual. Usted llega a esa comisión séptima que tiene que ver con servicios, y allí está incluida la salud. ¿Tiene algo ya en mente, preparado, con este análisis que usted hace de los servicios de salud en Colombia, y en el caso específico del departamento del Valle del Cauca, hospital departamental? Mire, primero uno se tiene que reunir con los sindicatos ya. ¿Quiénes conocen los problemas del barrio? Los que viven ahí. ¿Quiénes conocen el problema de los hospitales? Los que trabajan ahí. Claro, mucha gente me dirá, pero también hay deshonestos. Sí, pero aquí vamos a sentar con los deshonestos. Me entrae a dialogar con los honestos y a conocer la problemática, aunque ya la sabemos. Sobrecarga, nóminas paralelas, etcétera, etcétera, sobrecostos en los medicamentos. Eso ya conocen. Y también tenemos que jalarle las orejas a muchos sindicatos que se han prestado para eso. No olvidemos que los sindicatos fueron creados para defender al trabajador, pero también se han vuelto socios del negocio, como ya se ha visto, socios del negocio. O sea, también les gusta la contratación, también les gusta la corrupción. Entonces, hemos perdido el norte. Pero sí vamos a revisar ese tema de los hospitales del Valle y aquí en la ciudad de Cali, Aldemar. 817, 817, Fabio. 518-3028.